¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En la primera fila llena de Mises, un montón de Mises y dos tíos ahí, ¿vosotros qué? Uno con una cámara de vídeo y otro con una cámara de fotos y ya me puedo sentar con las Mises, ¿no? Te voy a poner esto aquí para fastidiar. Me llamo Carlos Ramos, soy cómico. Estos son los que mataron a Lady Di. Perdona, una profesión partida. ¿Alguien que no os amís? En el momento, siendo Miss Lord, ya no te ganas la vida. ¡Oh, Martita sea! Por ahí viene un perro rabioso. ¡Venga, con la bala hay que sacar las hogazas! ¡Sus! 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 ¿Ustedes no sabían tener tres? ¡Suscríbete al canal!